. Estamos pronto, Paulo César. Cuando usted quiera, ponga la pelota a rodar. Hágame el bien. Vamos, Doleveira. Se mueve, se mueve. Se juega, se juega. Venezuela, Uruguay. El fútbol de la eliminatoria. Camino a Brasil 2014 en esta producción de Tenfield. La pantalla de BTB para todo el país. El del estadio, Cachamay. Atención con estas pelotas quietas. Mucho hablamos en la previa precaución en la referencia de las marcas. Y pega Juan Arango. Llega Arango, sin troto. Tocó la pelota a Godín. El remate. Muslera. Se queda con el intento de distancia de Franklin Lucina. Qué brava era. A ver cuántos tenía por delante Muslera. Qué bien que le pegó. Porque le podía haber dado más de abajo a la pelota y salir para cualquier lado. Sin embargo, el tiro fue rasante, bajo. Y entre muchas piernas, bien Muslera. Otro tiro libre ahí. Más frontal todavía. Y el testo del maestro. Es aquel que te dijo. Está cerca el árbitro. Y entiende que se agachó. Yo no vi que se agachara tanto. Esto no sabe. Porque la pelota, mío. No me dio la sensación de falta. Otra vez el público arriba. Un juguete puede ir al arco. Sí. Es un hombre que le pega muy bien a la pelota. Guarda Muslera que esta puede ir directa. Guarda Fernando que esta puede ir directa. Despega Arango. Y va el capitán directamente al arco. El rebote entró Rondón. Y fue nomás. Y fue nomás. Sí, con un pique peligrosísimo antes de Muslera. Con el efecto que llevaba y la potencia. Ahí lo tiene. Entonces le pica y va. Y da rebote. Y sale con todo. Godín cruzándose y sacando. Gabriel Sicero. Rondón. Ahí va Rondón. Le da el espacio al 23. El remate de Rondón. Muslera. Bien. Fernando yendo abajo contra el Caño. Tirando al córner. La hizo muy bien el 23. La hizo muy bien Salomón. Sí. Porque primero amortiguó. Porque después se le fue a Godín. Porque después cuando lo fueron a Simón. Sacó el remate. Había mudillo ante el partido. Van a rematar de una distancia. Tienen buenos tiradores. Cristian Rodríguez. La recibe y va el 7. Otra vez con Fornán. Espera Cavani. Vino para el Cebolla. Otra vez le raman el pase ahí. Cruzaba Ramírez. Gargano. Cavani habilitado. Viene Cavani. El enganche del 21. Va Cavani. Ampronta el zurdozo. Remate. Gol. 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 Uruguayo. Gol de Eddie Cavani. Gol del matador. Gol de la más hermosa del mundo. De la celeste del alma. Uruguay se pone 1 a 0 arriba. Sobre Venezuela. El matador Cavani gana la celeste. Cristian Rodríguez. De frente al Cebolla. La pura potencia. ¿Quién lo acompaña? Cavani solo. Vino para Cavani. Va Cavani de primera. Cerca. Cerquita. Cerquísima esa pelota del matador. Se la quedó reclamando Fornán por el otro lado. Qué linda que era. Mirá la comentarista. Maximiliano Pereira. Diego Fornán. De ahí el 10. El mate. Arriba del horizontal. La quedaba reclamando el mono que subía. Expreso. Va Gastón. Nadie se le rima. Pasa el 18. Se viene Ramírez. Ahí va Gastón. Sigue Ramírez. Ahí va Gastón. Jugó para Fornán. Miren Diego. Está. Pelota afuera. Pelota afuera del número 10. Gran jugada. Tremenda jugada. Recorriendo metros. Dejándolo como postes de luz de Gastón Ramírez. Fenomenal el Freyventino. El momento es que empieza a llover torrencialmente aquí en Puerto Ordaz. Y pita Pablo César Oliveira. Cómo llueve mamita. Abrí el paraguas viejo. Va ganando Uruguay 1 a 0 con gol de Edinson Cavani. Estamos ganando y hay que aprovecharlo. Estamos ganando por mínima diferencia. Pudo venir el segundo en la otra de Cavani. Que pasó muy cerca con la de Forlán. Que pasó por arriba del horizontal. Gana y gana bien la Celeste. Gana y gana bien la Celeste.